El Festival Internacional de Cine de Morelia evalúa la posibilidad de pedir a sus asistentes contar con alguna vacuna contra el COVID-19. La edición que iniciará el 27 de octubre tendrá mayor importancia en las medidas sanitarias que establezcan. Daniela Michel, directora del encuentro, comentó que se pedirá el uso de cubrebocas y que haya mucha mesura y cuidado para protegerse del virus. No sabemos aún cuánta gente vaya a venir este año o cuántos puedan entrar a las salas porque aún faltan más de 30 días y esto cambia día a día, afirmó.